Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Escuchadla si tenéis a Virgo como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi e-mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Vamos a comenzar, Virgo. Con dos barajas y un tarot muy romántico para saber quién te ama tanto, quién te ve como a esta emperatriz. Si es un hombre, es la misma energía, aunque también hay un emperador, pero la emperatriz, amigos, también está en hombres y en mujeres. Tres de pentáculos. ¿Hay alguien que trabaja contigo y te gusta mucho? ¿Estás esperando que esta persona se descubra, pierda sus miedos, no sea tan celoso, celosa o posesivo? ¿Hay límites que marcar una persona que te recuerda a alguien muy especial hasta de tus vidas pasadas con el seis de copas? ¿O está viéndote por internet? Vamos a saber cómo es esta persona, su físico, carácter y cómo te ve, qué siente al estar o al pasar cerca de ti. Incluso si estás en internet, Virgo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor. Mirad, amigos, aquí está todo y más que vamos a tener. Sueños de esa persona reales porque va a compartir esta baraja. Me encantaría en un futuro hacer solamente una baraja de sueños. También lo haremos. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué te dicen tus guías? Hay secuencias numéricas que no paras de ver porque estas señales no las mando yo, sino vuestros guías. Y el universo es numérico, amigos. Hay una traducción a nuestra lengua. ¿Qué más vamos a saber, Virgo, de tu relación y de lo que esperas? Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, que las bendiciones y mucho más en este mes de diciembre. Navidades estén con vosotros. Y las lecturas ya se sienten como predicciones y pronto las tendremos y las haré de amor, dinero, de todos los aspectos de la vida, con diferentes barajas nuevas que están a punto de llegarnos. Cuando las tenga, os lo diré. Gracias, Virgo. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Virgo, concéntrate en todos aquellos deseos que quieres ver cumplidos ahora o en este 2024, amigos. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Virgo, ¿qué le depara a Virgo en esta carta, amigos míos? Virgo, eres apasionado. El as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Y voy a decirlo claramente, tocarte, besarte, hacerte el amor, que estés conmigo. Pero pensando, Virgo, que no es solamente una relación apasionada, sino que hay una construcción de relación y de un emplazamiento como es el as de bastos. Porque también representa la magia, los instintos, la creación, la intuición. Virgo, ármate de valor para comenzar esta historia, para amar a tu pareja con letras muy grandes. Energía sensual, porque llega un momento, cuanta más confianza tenéis, más os conocéis que llegáis hasta el éxtasis. As de bastos. Vamos a colocar todos los signos de fuego. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana, de noviembre, diciembre, próximos tres meses, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Muchas cartas. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? Despertar, el sol. No será para todos, pero voy a deciros que tengo el as de bastos. Hay creatividad, amigos. También instintos muy sensuales con la carta del sol y niños. Podría haber un embarazo, amigos, este próximo año, 2024, o ya lo haya. O algunos que me veáis, estéis embarazados. Os guste la familia o hasta tengáis niños pequeñitos ahora. El sol, número 19, una carta maravillosa con Leo despertando a ti. Porque, aunque seáis una pareja, Virgo, o tú ya has encontrado a alguien que te guste mucho, o que ya sientas en tu corazón que late más rápido, un enamoramiento, hace falta tiempo para sentir que esta persona es algo más, un alma, una llama. Porque no solamente entre la pasión nos encontraremos, sino en un despertar espiritual. Cuando es así, cuando tú, Virgo, sientes seguridad en ti mismo, sonríes, te miras al espejo y dices, esta persona, quiero envejecer con ella. Entonces, amigos, no es un amor cualquiera. No es una relación kármica. Es la explosión de Leo, del sol. Hay mucho fuego entre vosotros dos. Leo, en esta carta del sol, proyectando felicidad. Virgo, ¿qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses. Virgo, ¿qué le depara a Virgo? No la he visto, amigos. ¿Qué más? Ninguna de ellas, pero voy a darle la vuelta a la baraja. Enigmas. Aquí hay alguien que yo ya veo que siente mucho amor por ti. Que quiere decirte mucho más, Virgo. Paje de copas. Cáncer, piscis y escorpio. Contigo puede que algunos tengáis una diferencia de edad con esta persona. O tú seas más maduro, madura. Y él o ella, no importa, aunque tengan 25 años o 35, siento que tu persona crece, aprende lecciones con este paje. Y sabes que también te sueña tu persona con esta relación romántica, con la inspiración del fuego y con levantarse contigo desde tu propia habitación. Esta persona es misteriosa, le cuesta todavía hablar de lo que siente con este paje. Vamos a poner todos los signos de agua que había aquí, amigos. Vamos a mirarlo. La emperatriz. Aquí hay bebés, amigos. He de decirlo. El sol, el ase bastos, el paje de copas, la emperatriz. Son cartas que nos hablan de embarazos. O algunos ya tenéis niños. Los que no queráis, vosotros decidís. Pero siento que sí que hay algunos que me veis que queréis ser mamá o papá. Tener una familia. La emperatriz. Número 3. Libra Tauro y el planeta Venus. Amigos, para esta persona representas la alegría, la fundación, la casa. Mucha felicidad entre los dos. Veo pasión, viajes, entretenimientos, anécdotas, experiencias de vida. Aunque sí siento que podéis tener una pequeña diferencia de edad. Mientras que seáis adultos, puede que alguno tenga 30 y el otro 42. Entendedme. Con la emperatriz hay una gran germinación. Una persona que te ve ideal y que te respeta mucho. Puede que tu Virgo hasta tengas familia y a esta persona le impactes con lo que tú haces. Libra y Tauro. Vamos a colocar en esta emperatriz. Y que había aquí, amigos, el 4-4. Las cartas están llenas de muchísimo sol e inspiración. Virgo, en tus lecturas, porque os imagináis separar una historia de amor, cada día una diferente. Aunque me habléis mucho, hay diferentes circunstancias, lo sé. Pero sí hay elementos en común. Y son las plantas y el campo. No lo puedo negar. En cada lectura vuestra, ¿veis la emperatriz? Tiene una corona de flores y una pradera hermosa. Hay agua. ¿Quiénes tenéis? Animales en casa. Plantas que cuidéis. Mascotas. También algún pozo o viváis cerca de un río o de un lago. Virgo, para ti. Si haces el trabajo bien hecho, te esfuerzas en tu relación. Porque también hay que cuidarla, amigos. Hay que enamorarse un día tras otro. Si tú compartes sentimientos, valores. Vosotros dos queréis estar juntos haciendo un proyecto mayor con la emperatriz. Una casa. Niños. Entonces todo se da. Y mucho más con el número maestro 444. Aquí leed vosotros. Estabilidad. Hogar. Satisfacción. Tu persona sí te ama. Y le inspiras mucho, Virgo. Puede que seas mucho más maduro o madura. El 444. Próximo 2024. Con las flores del mundo que representan abundancia para ti. Y qué más, Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De diciembre y próximos tres meses. ¿Cómo te ve tu persona? Virgo. ¿Qué le depara a Virgo? No la he visto, amigos. Veamos. ¿Qué le depara a Virgo? La reina de bastos que es magia pura. Tengo un carro que os dice que sigáis adelante. Perded miedo si los tenéis. Con el page de copas. ¿Por qué? Podéis tener algunos una relación muy incipiente. Que empezó hace poco tiempo. Y hay que ganar mayor seguridad. Virgo. ¿Qué le depara a Virgo en el amor? En esta semana. De diciembre. Un caballero de espadas. Va a haber más mensajes, comunicación, fluidez. Entre vosotros dos. ¿Qué más? Los fans. El mago. En la base de la baraja. Reina de bastos. Y la emperatriz. Magia, amigos. La hay. Es muy real en esta carta. Aries. Aquí ya estamos hablando del físico. La belleza. Misusa. Primer lugar, amigos. ¿Cómo te ve tu persona? Cariñoso. O cariñosa también. Pero Virgo. Tú tienes objetivos muy claros con la reina de bastos. Y hagas magia o no, porque la tienes en tu interior, ese proceso creativo con el as de bastos, estás dirigiéndote al 444. Tú lo quieres y lo quieres todo, porque no es posible tener una vida de abundancia solamente hablando de amor. El trabajo, el trabajo, el dinero, la familia, los hijos, la casa, todo con tu reina de bastos. Hay alguien que te ve incluso muy superior o en un gran estatus. El 2 de bastos. El 2 de bastos. Aries. Hay una carta para ti. Encuentros para citas. Virgo. Esta persona también rompe sus silencios con el paje de copas. Me abro más a ti, caballero de espadas, Géminis y Tauro. Mi porte es distinguido, pero ¿observas, amor, que me estoy desnudando para ti? Hasta el paje de copas lo hace, pero esta vez, de una manera directa, voy a decirte lo que siento. Mi pecho al descubierto, mi corazón está aquí. El carro cáncer. Vais en buena dirección, Virgo. Es lo que te dice el carro. Número 7. Coge tu coche o tu limusina. Es, amigos, un simbolismo de que aquí hay gran producción y riqueza también en el carro. Si tú persigues, Virgo, porque los intereses financieros, el trabajo, el amor, todo está unido. Si tú estás haciendo lo mejor para tu pareja y para ti mismo, entonces esta relación, como tus negocios o tu vida, tu trabajo, avanzan con el carro. Puede haber una relación que sea a distancia. Tengo el mundo y el carro. El mago. Eres tú, Virgo. Un manifestador. Mira tu infinito. Lo tienes sobre tu cabeza, una lemniscata, representando al universo entero. Tienes madurez. Este mago eres tú, no tu persona, Virgo. Ya sabéis que en cada lectura, cada personaje puede tener representaciones y facetas diferentes. Algunas veces siento que el mago sois los dos, otras que es tu persona, pero aquí eres tú. Y además es Virgo Géminis. Planeta Mercurio. Virgo, lo tienes todo muy claro. El número 21. Capricornio y Acuario con los fans. Tú tienes muchas personas que en internet o fuera te han dicho que le gustas mucho y que quieren tener una relación contigo. Aunque, como te gusta la organización y eres un signo muy terrenal, también la familia, te veo como una emperatriz, tú quieres a alguien. Y esta persona y más se quedan con la boca abierta cuando te ven, ¿qué, Virgo? Manifestar. ¿Y cómo manifiestas? Desde el trabajo. El trabajo te va a ayudar mucho para tener poder en el mundo. ¿Quieres hacer viajes? Estar con él o con ella, porque podrías ser tú esta persona, la que viaje, la que se desplace, la que manifieste. Y cuando piensas en él o en ella, ves que esta relación sí tiene potencial desde el comienzo. Aunque siento un instinto muy sensual por tu parte, por los dos, en el momento en que os encontrasteis o que lo hagáis con el as de bastos. El mago eres tú, Virgo manifiesta, Virgo y Géminis aquí. El mundo, contactos en internet. Esta persona si te ve en pantallas, móviles, tablets, puede ser que sea hasta en la tele. Esta persona está demasiado obcecada con mirarte y te admira mucho, Virgo, por lo que haces. Yo estoy hablando aquí de muchísimo trabajo, desempeño, cómo cuidas a tu familia o tu negocio o cómo de dedicado eres o dedicada hacia tus asuntos financieros también. ¿Sabes hacerlo muy bien, Virgo? Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis manifestarla, Virgo, con el mago. Que sí se hace real, el número uno. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Hay mucho éxito para ti. Fijaos bien en estas ilustraciones con el carro también, muy bonito. Gracias, Virgo.